R.B. Televisión Presenta Por las calles de mi pueblo Conduce Ricardo El Richi Baena Por las calles de mi pueblo Bienvenidos a un nuevo programa por las calles de mi pueblo En esta oportunidad vamos a tocar un tema muy importante De una calle muy tradicional de Belén de Umbría Que tiene su historial, como es la calle de Gato Negro En la actualidad, aquí donde estamos ubicados Estamos en la calle Cuarta con Carrera 11 Que conduce a la plaza principal de Belén de Umbría Y hacia abajo, pues como pueden observar ahí en las imágenes Que el camarógrafo nos va a mostrar Pues ya está totalmente esto renovado Pero si retrocedemos en la historia En el año entre 1940 y 1950 Aquí esto era, digamos prácticamente un capital Y más abajo, donde ya está construido Existía la pesebrera de Don Luis Agudelo El papá de los Agudelo De la cafetería Que es muy tradicional De Ariel, de Alberto Bueno, en fin De todos y cada uno de ellos Y entonces Imagínense En esa época Esto era oscuro Entonces la gente sí transitaba por la parte de encima Pero todavía no estaba como está en la actualidad Entonces Por eso tocamos el tema Porque ahí es donde viene el nombre De Gato Negro Resulta Que la gente pasaba por acá Después de las 7 de la noche Y esto era Un matorral Demasiado oscuro Solamente abajo existía la pesebrera Y entonces Don Luis en ese tiempo Encendía un bombillito Entonces la gente cuando pasaba Miraba la forma y decía Esto por ahora ha parecido un gato negro Entonces de ahí viene el nombre De esta calle Averiguamos con algunas personas Que conocen de la historia De Belén de Embría Y todos coincidieron En que así es esta versión Entonces Y ya aquí en la esquina De esta carrera Pues Don Elías Ramírez Muy tradicional Y dueño de toda esta propiedad Que vemos aquí a un lado Con su familia Colocó una cantina Y la colocó La cantina De Gato Negro Y precisamente En el interior de la cantina Tenía un cuadro Con un gato negro Entonces amigos Bienvenidos Esto es una pequeña reseña histórica De lo que es la calle De Gato Negro En esa época anterior Y en la actualidad Está totalmente transformada Esta cuadra Que era prácticamente Poco transitada Y con De pronto Algunas casas Pues en la actualidad Ya es un sector Comercial Demasiado atractivo De Belén de Embría Recuerde que Estamos A través de RB Televisión Nuestro canal De Televisión Y estamos Con la cámara De Jaime Duque Arcila No se les olvide En el momento De ver el programa Simplemente es Suscribirse Y darle play Para que nos sigan Apoyando Y nosotros Podamos crecer En el contenido Y seguirles llevando Estas imágenes A todos los amigos Que nos ven A través del mundo Agradecemos El patrocinio De Fabio Rodríguez Nuestro amigo El artista Que está en los Estados Unidos Y vemos también A Luis Carlos Trujillo Tindas Hombre Que está llevando Un mensaje De recuperación A todos los jóvenes Que la verdad Es un mensaje divino Grandioso Porque él está haciendo Eso para que Los jóvenes Que de pronto están Por ahí En medio de las drogas Sepan de que Como lo dice él De que si se puede Amigos Nosotros seguimos acá Por las calles de mi pueblo Y vamos a ver La actualidad De la calle De Gato Negro Viejos Queridos Bueno y para poder Continuar hablando De la calle De Gato Negro Tenemos que ubicarnos En el sitio Preciso Donde En la actualidad Inicia Gato Negro Que es la entrada Principal A Belén De Umbría Como pueden Nos separar Ahí con los vehículos Motorizados Y todo Y aquí Lo que les comentaba Ahora Aquí en la esquina Aquí Funcionaba La tienda De Don Anno Jiménez Muy tradicional Si hacemos historia Los que somos ya Veteranos Y recordamos A Belén de Umbría Pues aquí Existía la tienda De Don Anno Jiménez Él aquí Tenía su tiendita Vendía su racimo De bananos Ahí colgadito Y era muy atento Por aquí tenía una entrada Y por allí la otra Entonces Aquí Inicia Lo que es La calle De Gato Negro Y en la actualidad Hay dos locales Comerciales ya muy diferentes O sea La transformación comercial Que ha habido Precisamente acá Nos dice la niña Que hay un local Que se llama Los Tacones De Ema Entonces ahí está Y Si Ya vamos a recordar Las familias Que vivieron por acá En este sector En ese tiempo Por allá En 1950 1960 Pues aquí Desde la tienda Don Anno Jiménez Seguía la familia Varela Seguía la familia Duque Seguía Don Evelio Cortés Y Este Bueno En lo que corresponde A esta calle Y aquí al frente Ahí me sienta la madre Y me acompaña Con la cámara Toda la vida La familia Rendón Mora La familia Rendón Mora Y siempre han estado ahí Y esta casa que vemos ahí Es la casa De la señora Ismenia Duque En la actualidad Pero mucho antes Fue De la familia Guzmana Redondo O sea Del médico Guzmán Y ya luego Pues viene Allá al fondo Como podemos ver Cantidad de locales comerciales Entonces amigos Sigamos haciendo el recorrido Para que veamos Toda esta transformación comercial La inversión Que ha hecho la gente Y que han hecho De la calle De Gato Negro Un local ya Unos locales Demasiado atractivos Y dándole la importancia Que se merece Belén de Umbría En su entrada Principal Por las calles De mi pueblo Viejos Queridos son mis abuelos Y con orgullo los abuelos Bueno vamos a hacer historia También de lo que Ha sido en Belén de Umbría Las peluquerías Hace mucho tiempo Muchos años Solamente existían Tres peluquerías Que eran la de Pelucho La de Don Gerardo Pérez El papá de los ratones Y la de Faulpa Que todavía existe en la actualidad Allá por los lados De la galería Pero en la actualidad Ha habido Una transformación grande Ya no son peluquerías Sino Barberías Dándole paso A esta cantidad De jóvenes Que están hoy Mostrando Sus condiciones Precisamente vamos a hablar Aquí con Jefferson Jefferson ¿Cómo estás? Bienvenido A por las calles De mi pueblo Bueno Jefferson Estamos haciendo Un reconocimiento A toda esta transformación De locales comerciales Acá en la calle De Gato Negro Y vemos de que Las barberías Acá ya Se impusieron Pues en el comercio Y tienen un reconocimiento Muy importante ¿Desde cuándo es barbero? Yo soy barbero Hace nueve años Desde el 2015 Bueno Jefferson ¿Por qué lo apogan el Tigre? Porque estoy arriba De la vereda del Tigre Ah ya Ah bueno Ya comenzamos Bueno Algo muy importante Aparte de que ustedes Tienen ya Digamos donde De subragar los gastos Y todo Tener un empleo También usted genera Empleo Porque vemos una cantidad De jóvenes En la parte de atrás ¿Cómo los prepara usted? ¿O qué tienen que hacer ellos? Pues como toda persona Tienen que cumplir Con unas normas Tienen que Haber realizado Sus estudios Tener unas normas En biosecundidad ¿No cualquiera puede hacerlo? Pues el que Que tenga Las capacidades Que se haya Educado Que haya hecho Los estudios Como le digo Porque si hay que cumplir Con los requisitos Unas normas de bioseguridad Para poder brindar Un buen servicio Y que nuestros clientes Se sientan seguros A la hora de ser atendidos Por uno de nosotros Bueno Jefferson Como nos están viendo A través de las redes sociales A través de todo el mundo A quien quiere saludar En el exterior Que cuando vengan A Belén de Umbría Que sepan Que aquí hay un servicio Profesional de barbería No pues saludar A todos los velumbrendes Porque hemos sabido Que han migrado mucho De ahí que hagan un saludo A todos Y que recuerden Que no pueden olvidar El terruño Y que vengan Que pasen Que visiten Que Belén Tiene mucho comercio Barbería El tigre Barbería El tigre Muchas gracias amigo Un buen día Viejos Queridos Son mis abuelos Y con orgullo Los aboyos Son mi esperanza Y mis anhelos Siempre los llevo En mi corazón Vengo a llevar De esta la finquilla Bueno y seguimos Haciendo el recorrido Por la calle De Gato Negro En su transformación Total en los locales Comerciales Aquí donde estamos Ubicados Toda la vida Ha vivido La familia De Don Germán Duque Desde mucho antes En su existencia Y ahora en la actualidad Con su nueva generación Y vemos pues Todos estos locales Ya estuvimos ahí Hablando con Barbería El tigre Y aquí podemos ver Este local Gorditas con estilo Porque las gorditas También tienen Su local preferido Y vamos a hablar Con Angélica Trejos Venga para acá Angélica Bienvenida ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Angélica Angélica Estamos grabando Para por las calles De mi pueblo Esto es de Belén Para el mundo Y les estamos mostrando La historia De esta calle De Gato Negro Que por mucho tiempo Pues por acá Por aquí escasamente Transitaba la gente Que vivía Pero en la actualidad Los locales comerciales Le dieron una renovación total Y ustedes como inversionistas Pues han hecho una innovación grande Tenemos calzados Barberías Almacenes Bueno ¿Qué tiene Gorditas con estilo? Angélica Bueno Nuestro almacén Está conocido En el municipio Exactamente por lo mismo Porque trabajamos tallas grandes Trabajamos para las mujeres Que somos un poquito Voluptuosas Y tenemos Desde la talla 14 Y hemos manejado Hasta la 22 ¿Qué quiere decir? Que consiguen Ropa Para ellas Difícilmente A veces No pueden conseguir Y acá estamos trabajando Con base a esa necesidad De esas mujeres Que a veces Se les dificulta Y muchas veces Les toca irse Para Pereira Porque acá no tienen Forma de conseguir Pues este es el lugar Donde nosotros Tenemos ropa Para ellas Bueno Angélica Propiamente estamos ubicados ¿En qué parte acá? En la calle de Gatonero Pero La nomenclatura Del local Es Carrera 11 Número 325 Atendidos por Angélica Trejo ¿Cierto? Somos muy queridos Muy amables Nos importa mucho La atención Que la gente se vaya contenta Que la gente vuelva No solo en la parte local Sino también Pues en la parte De los extranjeros De los que vienen A visitarnos Porque esa es la marca Que queremos dejar En el municipio Que somos gente linda Bella Amable Y que nos Nos da mucha gratificación Tenerlos por acá Bueno así como lo expresa Angélica De verdad que Es algo que tienen en cuenta Porque es que muchas veces Estas personas Que de pronto Son un poquitico Obesas Y entonces Les da dificultad Que no Que no encuentro La talla mía Entonces ¿Qué me pongo? Mire vea Aquí podemos observar Toda esta clase de ropa Que le va a servir A aquellas señoras Que de pronto Tienen un poquitico De sobrepeso Usted no lo tiene Se está muy bien Pero Angélica Bueno Ya para despedirnos Angélica ¿A quién quiere saludar? En el exterior E invitemos a esa gente Que está fuera del país Que cuando vengan A Belén de Umbria Sepan que aquí En la calle De Gato Negro Está gorditas Con estilo Bueno no Pues en especial No a todas las personas Y no solo Que vengan acá Al almacén Van a encontrar Pues ropa De tallaje grande Pero es también En todo el municipio Es que vengan Y conozcan Y que nos visiten A todo el comercio Porque eso nos va a ayudar A todos Que vengan Ese es un municipio Hermoso Divino Entonces pues es bienvenido Y es extranjero Que de pronto En otras partes Ya está muy saturado El turismo Porque no cabe Pues no caben Para ir a hacer las visitas O algo Pues por acá Todavía estamos Como en un nivel Tranquilito Para que vengan Y nos visiten Porque la parte hotelera La parte restaurante La parte comercio Es muy completa Entonces es como La invitación Angélica Si de pronto Alguien que está Fuera del país Por allá En Europa O en España Bueno en Brasil Y quisiera Hombre yo quiero Como me comunico Yo ahora con Angélica Para decirle a mi familia Que están allá En tal vereda Que vayan A que allá Encuentran tal Tal marca O tal vestido ¿Se podría comunicar Algún número? Sí claro Mi número es 320-720-5963 Bueno muy bien amigos Por las calles de mi pueblo Aquí haciéndole reconocimiento Al crecimiento A la inversión A la gente Que cree en Belén de Umbría Y que han hecho Una renovación total En lo que son Los locales comerciales Muy variadísimos Por cierto Como es Gorditos con estilo Gorditas ¿no? Sí Gorditas y gorditos también ¿O no? Sí Bueno y cuando Hacíamos el comentario De que íbamos a Reconocer La historia De Belén de Umbría En la parte antigua Y en la actualidad Con su transformación De locales comerciales Y hablábamos De lo que es La familia del gitano De don Germán Pineda Pues precisamente Estamos acá a un lado En un local comercial Que se llama Avelino Sport Y estamos con Uno de sus nietos Vea Gabriel ¿Cómo está? Bienvenido A por las calles de mi pueblo Muy bien Muchas gracias Bueno Gabriel ¿Qué nos ofrece Su local comercial? Pues aquí Encontramos todos Los implementos deportivos Ya sea accesorios Cualquier cosa Que necesiten Para deportes Balones Y pues implementos De gimnasio También ropa deportiva Uniformes deportivos Y si son fanáticos Y si son fanáticos al fútbol Aquí van a encontrar Todo lo que necesiten Uniformes completos Sí Sí Bueno Gabriel Usted nos dice Que nos va a dejar Entrar a su propiedad Para conocer Porque es una casa Demasiado O sea Es única Sí Ahorita pues ya Las casas que Que construyen Ahorita No se encuentran Como las casas Que son del corredor largo Con el patio En la mitad Y lleno de matas Más el solar Ya no se encuentran De esas casas Bueno amigos Entonces continuamos Acá Vea Nos vamos entrometiendo Y vamos conociendo Cosas que de pronto Desconocíamos Como es acá La casa De don Germán Pineda Y su señora esposa ¿Cómo se llama la esposa de él? Virgelina Doña Virgelina Que hace pocos días Falleció Y bueno Pero aquí está Su nueva generación Y con Gabriel Vamos a compartir Esas imágenes Bueno y con la venia De la familia Pineda Pues aquí no logramos Entrar Pineda 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 Ahí estábamos Con Gabriel Y bueno Aquí ya nos metimos Hacia el interior Y podemos ver Lo que él nos comentó Que es una casa Que en la actualidad Ya no existe Sino esta Es única Lástima que en este momento El aguacero Nos ha impedido Ahí tenemos El Guayacán Al trasfondo Mire El Guayacán Son 120 años De existencia De esta casa Y se conserva Genuina Original No siempre Los llevo En mi corazón En Guayacán Está la finquita Donde sus hijos Vieron crecer A seis varones Dos mujercitas Que bonito saber De que en la calle De Castanegro Es una casa Con más de 120 años Y que conserva Su forma estructural Su estilo Prácticamente Colonial Y entonces Que bonito Mire Por aquí Miremos Acá Esto ya casi No se ve Parece como Si fuera una capilla Vean A todos ellos Los quiero Mucho Es mi familia Qué buenos son Me dan apoyo Consejos Muchos a Dios Le pido su bendición Son muchas cosas Las que me cuentan Cómo lucharon Pa' conseguir Por eso Quiero con mis Canciones Darles Afecto Y verlos Feliz Por eso Quiero con mis Canciones Darles Afecto Y verlos Feliz Bueno y Por las que De mi pueblo Pues logramos Hacer un pequeño Recorrido Porque el historial De la calle De Gato Negro Es demasiado Extenso Solamente Logramos Recopilar un poquito Se nos quedan Muchas cosas En el camino Porque fueron Muchas las familias Que vivieron Por acá Por este sector Y Pero bueno Menos mal Logramos Llevar una pequeña Reseña histórica De lo que es La calle de Gato Negro En Belén de Umbría Estamos acá En el local Que se llama Lillipic Aquí donde fue La casa De Álvaro Galvis De Don Manuel Galvis También vivieron acá Por mucho tiempo Que luego colocaron Una compra de café En la esquina En la esquina Bueno amigos Nos vamos despidiendo Por la calle De mi pueblo Recuerde que Estuvimos con la cámara De Jaime Duque Arcila Y estamos agradeciendo El patrocinio De Café El Duque 1925 También el patrocinio De Luis Carlos Trujillo Tindas El hombre que lleva Un mensaje A todos los jóvenes No solamente De Belén de Umbría Sino también Del mundo Porque Cuenta La historia Que le pasó Y quiere hacerlos llegar A través de la música Y sus mensajes Y también estamos agradeciendo A Fabio Rodríguez Hombre que Sigue vinculado A esta programación Y lo mismo No se les olvide Que en la calle En la calle De Trocadero Muy pronto Avidar sus puertas Al público Tacomis Taquería Un local De renombre En nuestro municipio Por las calles De mi pueblo RB Televisión Presentó Por las calles De mi pueblo Conduce Ricardo El Richi Baena Por las calles De mi pueblo De mi pueblo